Estoy comiendo vallas rojas de tu huerto Estoy mirándose pelines de cristal Ya están volando las palabras que diré Te quiero, diré, te amo, diré, te espero ¿Y tú qué dirás? Estoy sintiendo las señales de algún puerto Estoy oyendo tus canciones en un bar Me estoy bebiendo las palabras que diré Te quiero, diré, te amo, diré, te espero ¿Y tú qué dirás? Y es que contigo la vida tiene que ser de verdad Tienes que sentirse lindo, ser en tu historia el galán Y susurrarte al oído cuando te vuelva a encontrar Mírame, créeme, sentate conmigo y contame Tus penas, copianas, tus sueños sublimes, contame Ya están maduras las rosellas de tu cuento Ya están sembrando de juglar en todo el mar Ya estoy pescando las palabras que diré Te quiero, te quiero, diré, te amo, diré, te espero ¿Y tú qué dirás? Y es que contigo la vida tiene que ser de verdad Tienes que sentirse lindo, ser en tu historia el galán Y susurrarte al oído cuando te vuelva a encontrar Mírame, créeme, sentate conmigo y contame Tus penas, copianas, tus sueños sublimes, contame Y será, si tú lo quieres y lo sueñas Dime si el olvido se robó tu mañana Dime si lloras de la ternura y la rabia Dime si tu cuerpo moro yo en las montañas Y seramos juntos entrando en la patria En una casita que tenga una bandera Para que me quieras como quiera mi tierra Un bosquillo pero un besedor de madera Un cuarto de rosado donde duerme una estrella Y es que contigo la vida tiene que ser de verdad Tienes que sentirse lindo, ser en tu historia el galán Y susurrarte al oído cuando te vuelva a encontrar Mírame, créeme, sentate conmigo y contame Tus penas, copianas, tus sueños sublimes, contame Yo me quedaré contigo Ya pasará el tiempo de la codicia y el miedo Volverá el agua y esta será nuestra tierra